Soy Tomás Espagnol, tengo 18 años. Estoy viviendo acá en Buenos Aires por estudios, pero soy de Guayaguaychú, ciudad de Entre Ríos. Vine a estudiar licenciatura en música cinematográfica. A los seis años empezó a pedir primero la Escuela Coral. Ahí ya enganchó instrumento, guitarra, desde los seis años y no paró más. Mis viejos siempre me han apoyado en todo el tema de música y han ido acá a un show más chico, grande que sea. La verdad que acompañar a Tomás en esto es, primero, muchísima emoción. También a mí me pasa un gran sentimiento de admiración, digo, con 18 años, estar acá, a versela jugado de la manera que se la jugó, me parece increíble. A mí me ha tocado también acompañar a Tomás desde el lado de la música, que capaz que lo compartimos juntos. Así que, bueno, también admiración desde ese sentido y, bueno, apoyo. Como en todo, como en todas las bandas que hemos tenido ahora también. Siempre estuve bandas desde chico con amigos. Ahora estoy en una banda un poquito más formal. Me parece que tiene una voz muy linda, muy particular, con una dulzura muy especial. Y creo también que la voz implica a un artista completo y creo que Tommy es eso. Sinceramente voy a disfrutarlo y, en el caso de que se den vueltas, voy a elegir en el momento. Lo que me nazca. La frase que me acompaña en este momento va a ser el poder disfrutarlo y aprender lo máximo que pueda y vivir la experiencia. Y que quede eso.